Discúlpame, no querría yo que te suene grosero esto que te voy a decir, pero eres muy cansina. Tú, ya hemos entendido, tu punto es el bautismo, lo que tú crees del bautismo, me parece correctísimo que tú creas así, sigue tu camino, deja de darnos la tabarra. Estás ahí, erre, erre, erre. Vamos a ver, el bautismo no es únicamente para el perdón de los pecados. El bautismo es también la incorporación al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En el bautismo, desde los orígenes, y lo vemos atestiguado los padres de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, no solamente es el agua el elemento del bautismo, también están los santos óleos, está el santo crisma. En vuestros bautismos no hay nada de todo eso, lo único que hay es una inmersión en un agua o en una piscina, que me recuerda a veces más a la piscina de mi sobrinica aquí en verano, que la he visto hace poco en un bautizo que ha hecho un pastor y tiel aquí en España. Y dices, que me parece muy bien, haced lo que os dé la gana, no vengáis aquí a querer convencernos de que vuestro bautismo es como se bautizaban los primeros cristianos, porque no es así. Y la historia de la Iglesia claramente os lo demuestra, es decir, hay muchas más evidencias de los bautismos también de infantes que de ninguna referencia ni bíblica ni extrabíblica donde se limite el bautismo a ninguna edad. No es bautismo de niños, es un bautismo que no tiene edad. Se puede recibir de adulto, de joven o de niño, incluso de bebé. ¿Por qué? El único requisito para que se pueda recibir bautismo como un niño o como un bebé es que haya unos padres o unos padrinos que se responsabilizan de educar en la fe a esos hijos para que crezcan amando y conociendo a Cristo. Punto. Ya está. Que no es lo que las Escrituras muchas veces nos están refiriendo a gente adulta que se bautiza. Lógico. Están narrando los momentos incipientes de la fe cristiana católica cuando los que se bautizan son gente que viene o del judaísmo o del paganismo. Hay una conversión personal. Pero cuando esas personas ya se han convertido y se han bautizado, todos los de su casa se bautizan con ellos. Hay referencias bíblicas claras en Hechos de los Apóstoles. Y se bautizaron él y todos los de su casa. Con Lidia se bautizó ella y todos los de su casa. Es decir, las evidencias están. En los santos padres claramente se dice. San Ireneo de León, del siglo II, dice en uno de sus textos, porque vino a salvar a todos. Y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios. Renacen para Dios quiere decir se bautizan. Sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés a fin de santificar a los bebés. Niño con los niños a fin de santificar a los niños. Dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia, se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. Orígenes también del siglo II, dice la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original que debe ser lavado por el agua y el espíritu. Si los niños son bautizados para la remisión de pecados cabe preguntarse de qué pecado se trata. Y dice aquí, las manchas del nacimiento son borradas por el misterio del bautismo. Se bautiza a los niños porque si no se nace del agua y del espíritu es imposible entrar en el reino de los cielos. Orígenes siglo II. San Hipólito de Roma, también de siglo II, principio del siglo III. Al cantar el gallo se comenzará a rezar sobre el agua, ya sea el agua que fluye en la fuente, se refiere a la pila bautismal, o que fluye de lo alto. Se hará así, se refiere a la naturaleza. Se hará así, salvo que exista una necesidad. Pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Se desvestirán y se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Se bautizará enseguida a los hombres y finalmente a las mujeres. Cipriano de Cartago, siglo III. Pero en relación con el caso de los niños, en el cual dices que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después de su nacimiento, todos nosotros pensamos de manera muy diferente. Todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido de hombre. Y sigue diciendo, ¿cuánto más deberíamos obstaculizar un bebé? Que siendo recién nacido no ha pecado, salvo en que habiendo nacido de la carne de Adán, ha contraído el contagio de la muerte antigua de su nacimiento. Y muchísimos otros, ya más tardíos también del principio del siglo IV, cuando dice Gregorio de Nacianceno, incluso los niños, no dejéis tiempo a la malicia para apoderarse de ellos. Santificadlos cuando todavía son inocentes, consagradlos al espíritu cuando todavía no hayan sacado los dientes, que pusilanimidad y que falta de fe, la de las madres que temen al carácter bautismal por la debilidad de su naturaleza, etcétera, etcétera. Es decir, apago aquí, para poder comprender bien las escrituras, hemos de entender también cómo entendían las escrituras los primeros cristianos. Y aquí te acabo de citar algunos de los muchos testimonios de los padres de la iglesia, donde claramente se ve la práctica del bautismo a toda la familia, sea cual sea la edad del que va a recibir el bautismo. Punto. A partir de aquí, que vosotros queréis solamente adultos, que queréis hacerlo en un río, que queréis hacerlo en una piscina comprada en los chinos, o que queréis hacerlo con sumergión para atrás, que para mí eso se llama aguadilla toda la vida, la piscina, que me da igual, hacedlo como os dé la gana. Yo no voy a ir a la casa de ningún protestante a decirle lo que tiene que hacer para bautizarse allá a ellos. Ahora, no vengáis a decirle al cuerpo de Cristo, columna y fundamento de la verdad que es la iglesia, cómo es el bautismo de verdad.